Muy, muy buenas, fico mis y bienvenidas un día más, hoy estamos en Chaos Battlelixi Y compañeros, lo dije, digo si me da tiempo me pongo a hacer otro desafío y aquí lo tenéis Venga, pues nos volvemos a pasar de otro desafío, el otro creo fue 12-2, este es 12-1 Bueno, lo importante es conseguirlo, muchos me lo habéis dicho, que algunos si que están haciendo muchos más desafíos Para ese tema de legendarias, quiero desbloquear todas legendarias, tengo un montón de vídeos preparados Bueno, que quiero preparar y quiero hacer y me encantaría tener todas las cartas posibles para poder realizarlos Así que creo que no hay mejor forma que realmente pasarte desafíos para poder conseguirlos Pensad que los desafíos solo están los fines de semana de momento disponibles, entonces necesitamos apretar un poquito más los fines de semana Bueno, vamos allá, yo tengo esperanza, tengo un poquito de ilusión, además que viene súper bien, yo lo digo en serio Pero que tengáis tiempo, invertir todas las gemas y los desafíos, son 10.000 de oro por 100 gemas Si te lo pasas, 10.000 de oro, vale, o sea, yo creo que es una cifra estupenda para poder hacerlos Venga, 10.000 de oro, yo sobre todo quiero legendarias, ¿no? Quiero legendarias, me gustaría que me tocaran también los enanitos, me gustaría que me tocaran también los soni Vale, que es el megasbirro de aquí de Chabotelli, que es una pasada Y hago una otra carta que me molaría también, ¿no? Pero venga, ninjas no está mal Bucanero, sobre todo quiero legendaria, ¿no? Papi, quiero legendaria Horno de pan de jengibre, aumento las galletitas de fuego, no me gustan Generador de energía, extractor de elixir, que vendría a ser Caperucita roja, no me gusta demasiado la caperucita roja, me aumento y ahora os contaré el porqué Se viene colonia de murciélagos y no hay legendaria Bueno, nos tocan 7 enanitos, que es una carta que quiero utilizar, que parece que son las cartas más rotas Y quiero decir una cosa, ¿vale? Porque he visto un comentario que la gente dice Para ti todas las cartas están rotas, os cuento No es que todas las cartas estén rotas, es que yo voy jugando al juego como jugáis vosotros Y conforme vamos descubriendo, vamos probándolas Vale, coño, que rota está esta carta, ¿no? Es que luego, vuelves a jugar otra vez, sigues jugando, vas viéndolas y dices Hostia, digo, si es que hay un montón de cartas rotas Entonces he decidido una cosa, ¿no? En cuanto pueda tener todas las cartas, vamos a intentar hacer alguna especie de top Pero top basado realmente en estadísticas Un top basado realmente en el juego Intentaré analizar bien bien todas las cartas y daré mis motivos del por cuál O por qué realmente yo creo que esas cartas están rotas O están mucho más upí que las demás Y daré mi opinión, como todos, en esta vida cada uno tiene su opinión personal Y a alguno le parecen más rotas unas que otras, ¿no? Es como todo, hay gente que le gusta más Cristiano, otra gente que le gusta más Messi Los dos son muy buenos, pero luego hay gustos, ¿no? Y varía cada uno Entonces por eso os digo que yo doy mi opinión Y por eso digo que para mí están rotas Y por lo general, una cosa es que Uno dice que no están rotas, incluso para mí sí que está rota la ninja, ¿no? Me habéis dicho algunos, no están tan rotas Yo os digo una cosa Decidme en Clash Royale ¿Qué carta hay por 3 de elixir? Que de un toque te puede matar un golem Te puede matar un... Un P.E.K.K.A. Te puede matar directamente un Cíclope que sería un gigante noble Un golem Cualquier carta O sea, por 3 de elixir está claro que tiene poca vida y la puedes distraer y la puedes matar fácil Sí, pero si tú lanzas una carta pesada Y no tienes mucho elixir y la apoyas Luego lanzas el ninja que carga muy rápido Y recuerdo que el ninja también desaparece como la bandida Te la deventilas O sea, yo para mí están muy rotas Y es de las cartas más fuertes para mí del juego Que se puede matar fácil, obviamente, ¿no? Hay cartas en Clash Royale que tienen poca vida Pero son muy fuertes también, están muy OP, ¿no? Y para mí, mi opinión personal es que tienen... Están muy, muy fuertes Venga, eh... Dicho eso Tengo por aquí un cofrecito de estos épicos, ¿no? Que ya que hemos conseguido también, pues... Directamente la pastita Vamos a abrirlo Venga, bueno, nos toca el horda de momias Que no está mal Y... Genio Venga Me pedía... Alguien me pidió que hiciera algún vídeo con el genio, ¿no? Pues... No lo tenía mucho nivel Pero yo creo que con esto Eh... Quizá hagamos pronto un vídeo con el genio, ¿no? Eh... Vamos a subir realmente... ¿A qué nivel puedo subir? Para empezar los enanitos, ¿no? Esta carta me interesa muchísimo Pero mucho es mucho La veo... La veo fuertísima la carta Pero cuando digo fuerte es que es... Para mí es una carta más fuerte es los enanos ¿La puedo subir a nivel 4? Sí, de lujo La podemos subir a nivel 4 La vamos a utilizar Y la vamos a utilizar Venga, encima subimos a nivel 9 De lujo De lujo Mira... Y encima fijaros aquí lo bueno Que te dan recompensas 300 cristalitos y más pasta O sea, nos viene fenomenal Venga, pues... Yo creo que los enanitos podrían veniros en... Podríamos hacer un cambio, ¿no? Fijaros Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar hacer un mazo con los enanos, ¿vale? Hay gente que me dice No, es que te vas a hacer un ataque masivo con el Shogun Es que el Shogun es como todo Tengo un nivel alto, ¿vale? Es una carta que más salta Y por eso lo utilizo Pero vamos a intentar hacer un cambio Aquí, en Moreno Manco En Moreno Manco no Aquí Vamos a intentar armarnos un mazo Con los 7 enanitos ¿Vale? A ver qué tal funciona, ¿no? Venga, nos ponemos por ejemplo Los 7 enanitos, ¿vale? Que vendría así como si fuera una especie Algo así de cementerio Podríamos decirlo Nos ponemos nuestro hombre de Jalata Que está muy OOP ¿Vale? Nos vamos a meter nuestro Tornadito Aunque Esta carta Las enanas del tiempo Para mí también está bastante, bastante fuerte El tema de la congelación Aquí congelar también está bastante, bastante fuerte ¿Vale? Pero bueno, en principio Nos vamos a meter El Tornado ¿Vale? Nos vamos a meter Vamos a meter A ver, vamos a ponerlo por Por coste Nos metemos las Gárgolas Que es una carta que la tenemos también alta Pensad que muchas veces También cuando estamos jugando en Ladder Pues No es lo mismo que jugar en Que jugar en desafíos, ¿no? Hay que intentar realmente Ponerte las cartas que más altas de nivel tengas Porque si no Las copas que nos movemos Nos pueden destrozar Fijaros que tenemos el Kraken Y no lo hemos probado Y la subo Y va a ser una carta Que quizá en el próximo vídeo La, la utilicemos, ¿no? Eh, la nave de Odriza No, yo quiero utilizar No, yo quiero utilizar Que no sé si la tengo a buen nivel Dejadme que la busque Es esta, no El OVNI La tengo a nivel solo uno Fijaros Esta es la carta que me vendría bien para el mazo Y que me gustaría hacerme, ¿no? Pero bueno A ver Eh, continuamos Que no me quiero enrollar mucho más Vamos a intentar meter los Los bucaneros ¿Vale? Intentamos meter los enanitos Intentamos meter alguna carta A ver No sé cómo va a salir el mazo Estoy intentando probar un poquito A ver cómo va a salir el mazo, ¿eh? Eh, me quiero meter una carta también fuerte Me voy a meter el Frankenstein Mira, el Jekyll y Hyde Lo puedo incluso subir un poquito de nivel Lo puedo subir a nivel 4 El Jekyll y Hyde Y a lo mejor puede ser una buena fusión A ver Estamos probando, ¿eh? No os preocupéis Eh, vamos a meter un poquito el Jekyll y Hyde Venga, que hace tiempo que no jugamos con él Vamos a intentar hacer este mazo, ¿vale? Eh, wey ¿Qué me puedo quitar? Mmm Esperad un segundo Tengo el cementerio Vendría a tener esto Necesitaría algo más de rango No, el Jekyll y Hyde No, me voy a meter una Una capitana, yo creo Vale Me voy a meter la capitana Me voy a quitar Me voy a quitar la descarga Me meto la capitana ¿Vale? Y voy a hacer un mazo tal que así No sé cómo va a salir el mazo, ¿no? Pero al menos vamos a probarlos un poquito en acción ¡Uy! ¡No! 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 Vale Creo que se ha tenido que resetear Y me parece bien porque El último vídeo que hice fue un vídeo muy interesante Y estaba probando poderes y demás Así que Espero que se pillen Bien, bien, bien Bien, bien, bien No tengo la torre que me gusta La torre que me gusta a mí es esta Vale Y quizá con Y quizá Quizá Y esta es otra carta que está Muy, muy potente para mí El agujero negro Una carta muy, muy potente Y muy letal Venga, vamos a probar el mazo ¿Vale? Listo Vale, perfecto Venga, vamos a probar un poquito el mazo Realmente la idea de la idea era intentar conseguir más legendarias No la hemos podido conseguir Hay otro que me puso un comentario también Y que también os mando un saludo a todos los de Derecho Gracias por el apoyo que estamos teniendo Rebol, ¿han desaparecido las legendarias de la tienda? Pues la verdad que hace tiempo que no me sale ninguna legendaria en la tienda, ¿no? Me salió un montón de veces el sabueso En lo que es la esfinge Y hace tiempo que no me salen a mí Eh, os soy sincero No tengo ni idea Creo que han desaparecido Porque realmente a mí han dejado de salirme A lo mejor han pasado ahora que hay que subir la arena para que te salgan, ¿no? Eh, lo comprobaré, lo comprobaré Venga, y nos toca la máquina Y no me gusta porque no tengo un mazo para jugar a la máquina O sea, no tengo un mazo para jugar a la máquina No es uno de los mejores mazos Que le podrías jugar a la máquina, ¿no? Bueno, vamos a intentar meter ahí Yo creo que mi verduguito va a hacer mucha, mucha culpa Dame cuánta vida tienen las cazas que le tiran en verdad Es que es impresionante Vamos a tirar aquí unas flechas Es que fijaros, fijaros aún así Eh, fijaros Fijaros, por favor Eh, lo que está ahí aguantando, ¿no? Venga, vamos a tirarle los enanitos Creo que al final es que te tumba Te tumba la torre, ¿no? Te tumba la torre Vamos a lanzar aquí esto La tormenta Nos lo quitamos de medio Y fijaros los enanitos lo que hacen Los enanitos es que destrozan la torre No los puedes tirar solos Esto me recuerda al cemento de De tribal manía, ¿no? Que lanzabas automáticamente la carta Y... Y te lo ventilaba todo, ¿no? Impresionante Venga, pues... Lanzamos nuestro hombre de hoja de tilla ¿No? Vendría bien aquí haberlo hecho con el tornado La... La cople Vamos a intentar meterle un poquito aquí de... De ayuda Vale, nos tira por ahí eso Y aquí te voy a meter el on El problemita Es que lo tengo a nivel... A nivel 6 solo, ¿no? Pues el problema es que está muy bajito de nivel Y... Claro Para lo que yo quiero, pues... Está muy, 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 muy... No hay... Bueno, bueno Espérate porque te vas a llevar los enanos ¿Sabéis lo que voy a probar? También lo voy a probar Los enanos con... Con la congelación que os he comentado La... La voy a... La voy a... La voy a probar Fijaros lo que pega a los enanos Es que es... Es que es una barbaridad Es una barbaridad lo que pega a los enanos Y es lo que digo Estamos... Estamos luchando contra una torre de nivel 11 Nos saca 3 niveles Perdón, 2 niveles 2 niveles Solo porque justo acabamos de... Acabamos de subir el nivel Pero 2 niveles que nos saca, ¿eh? Venga, vamos a meter por aquí el verduguete Nos lo vamos a intentar ventilar Vamos a tener cuidado por la otra torre Para ver si nos ataca como lo ha hecho antes Y si no nos vamos a por la torre Mira, pues nos voy a hacer lo mismo Meter atrás el cerbero, supongo Y si no lo mete Eso tiene que caer Ahí está Perfecto Bueno, aquí... Aquí mirad, mirad Mirad lo que hace la máquina Este es uno de los problemas que tiene la máquina, ¿no? La máquina el problema que tiene Es que agrupa muchas unidades muy juntas Y ese es uno de los problemas Quizás Vamos a meter aquí un tornadito, bien Ahí, agrupando perfectamente Vale, ahí estamos Y tu amo la torre, ¿no? Pues lo he dicho, ¿no? Verdugo, Oupit, mega chetado Que también está en mis cartas favoritas Y la más rota del juego Lo juntas con un buen tornado Un nivel bastante aceptable Y te hace lo que te hace, ¿no? Pues que te destroza Buena combinación, ¿eh? Buena, buena combinación Vamos a probar Vamos a probar la combinación También los enanos Junto con esta carta Que la voy a subir de nivel ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Me parece... Uy, no, lo veréis con no Yo digo, esta no es ¿Dónde está la carta? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Del tiempo A mí, yo cuando he utilizado Esta carta en los desafíos Está muy útil y muy buena Ya os lo digo Ahí lo dejo Bastante útil y bastante buena Tener en cuenta la carta Venga, al menos la puedo subir A nivel 6, ¿no? Tengo que crear una duración De 5 segundos Que no está nada, nada mal Vamos a subir a nivel 6 Y... La vamos a quitar Vale Realmente la podemos quitar A ver, los... En verdad voy a hacer una cosa En verdad voy a quitarme Las garrolas porque no las he utilizado Aunque el mejor cambio sería Eh... Quitarme el OVNI Por el tema del nivel, ¿no? Pero bueno Vamos a probar así ¿Vale? Con tornado para defender Junto con esto y esto ¿Vale? Y para el ataque un poquito Esto con esto, ¿vale? Es más o menos la idea Que tenemos de parte Vamos a ver cómo funciona Venga Jugamos esta partida Y... Y así hacemos una aprobación De los enanos Ahí va a hacer la cosa Es una carta muy fuerte Eh... Se puede acompañar, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor Con un gigantito Será bueno tener acompañarla, ¿no? El tema a lo mejor De llevarla con un Baby Dragon, ¿no? Eh... Que es el OVNI Que nosotros tenemos Solo a nivel 1 Lo mismo El mazo está antiguo, ¿no? Que tenías Que a cementerio Baby Dragon Con verdugo, ¿no? Directamente contornado Que iba muy, muy bien El problema es ese, ¿no? Que lo tengo a nivel 1 Y no... Y no... Y no puedo meterlo al mazo Habría sido una... Una buena combinación, ¿no? Quizá lo podemos compaginar Con el Cerbero, ¿eh? El problema es que es Terrestre y no es Aéreo Pero bueno Venga, vamos a poner otra máquina Ahora es momento de máquinas, ¿no? Pero bueno La... Bueno, aquí ya la máquina dice Eh, eh Que tanto con nivel 11 Ahora tengo que tener un nivel 12, ¿eh? Me parece bien, ¿no? Que la máquina al menos tenga Un poquito más de... De nivel de carta El simple y mero hecho Porque... Porque la máquina Pues lo he dicho, ¿no? Son ataques muy lineales, ¿no? Son ataques que... Pero fíjate cómo aguanta eso, ¿eh? Son ataques extremadamente lineales Pues yo creo que puedo defender con esto Fijaros, fijaros aún así Pegando cómo... Cómo está aguantando, ¿eh? Aguantando de manera brutal Pero fijaros la combinación, ¿no? Metemos aquí los enanitos Vale Eh... Bueno, aquí es verdad Lo que podíamos hacer Yo creo que no llega Nos ha tirado... Nos ha tirado un... Un eso en defensa, ¿eh? Nos ha tirado un tornadito en defensa Que no está nada mal tampoco Venga, fijaros lo que vamos a hacer Fijaros, mira Metemos aquí esto Vale, congelamos un poquito Vale Que es tormenta de arena No lo dejas como ir con la hernita Y aún así, fijaros que a nivel 9 Como aguanta ahí la contramaestra No, pero ahí estamos Vale Acabo de poner una choza Que automáticamente que es lo de la... Uy, mira, mira, mira Esos problemas de la máquina Son... Son... Son cagaditas de... De... Pues eso De... De noob, ¿no? Directamente Meterte una horda de... De esbirros Automáticamente Delante de un perdugo Que te está lanzando la chita Pues... Muy... De muy listo No... No es, ¿no? Pero bueno Demora el mazo, ¿no? Me está diciendo ¿Qué tal? Que estemos jugando contra la máquina, ¿no? Pero vamos a intentar jugar otra más Después de estar Si no nos sale una máquina Y podemos realmente probar el mazo Contra algo que no sea la máquina Aunque yo creo que puede funcionar bien No falta subir en un nivelito ¿Vale? Bueno, voy a intentar agrupar la máquina ¿Vale? Pero el problema va a ser este, ¿no? El problema va a ser que... Que te vienen los enanos, papi El problema es que te vienen los enanos El problema es que congelamos las torres El problema es que las congelamos Y cuando está en nivel 12 Fíjate el daño que le estamos haciendo, ¿eh? Es un daño brutal Bueno, voy a poner ahí el ornito ese Venga, a ver si va a Seoni Nos lo... Uy Fijad lo que aguanta, ¿eh? La... Lo que aguanta la... La caseta, ¿eh? Bueno, vamos a intentar Liquidarnos a... Eso Vamos a intentar ir a hacer las tres coronas Que sería lo suyo Y... Vamos a intentar darle una más Es la... Es la idea, ¿no? La idea es intentar darle una más Eh... Vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Voy a intentar meter esto aquí Voy a intentar meter esto aquí rápido No se apuntarán Espérate un segundo que a ver si voy a perder Espérate que hay mil 16 segundos Espérate, 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 espérate Que tengo que defender ese Uy, espérate, espérate, espérate Que ahí se me va Espérate que se me va No, 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 no Cuanta, 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 cuanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, que se me ha ido, que se me ha ido No, no, no Que pierdo la partida Madre mía, pierdo la partida Se me ha ido la partida Madre mía Madre mía por irme a matar Que se me ha dado la partida Eh... Bueno, pues Gana la máquina en verdad Por hacer el tonto, ¿no? Realmente ni me da cuenta Y se me ha ido Se me ha ido la partida Venga, a ver si no nos toco Una persona que no sea Que no sea la máquina Y podemos utilizarla Se me ha ido la partida Se me ha ido la partida por desconcentración total, ¿eh? Culpa nuestra Me ha ido ahí al ataque a hacer el tonto No he defendido El problema es lo que pasa con la máquina Que como intentas defender con lo justo Como te sacan 3 o 3 niveles por carta O sea, por 2, 3, incluso 4 niveles A lo mejor alguna carta que te sacan Porque la tenía al 10 Estos algunas al 5 y al 6 ¿Vale? Entonces, si te despistas, se te va, ¿no? Realmente, si intentas jugar un poquito concentrado Y defiendes Vas a ataque y le vas a ganar, ¿no? A veces, pues, cuando la máquina te pasa Vale, espérate un segundo Porque no tengo el este en rotación No tengo rotación Es decir, bueno, os tiro a los mineritos Buen ataque, ¿no? Buen ataque, ¿no? El tío Pues ha hecho buen ataque Bueno, pues... Ahora me toca a mí A ver con qué defiende Ay, me la ha puesto atrás Pero bueno, ahí le congelo un poquito Y le tomamos la torre Vale, pues lo he hecho Nos lo ha hecho a nosotros También se la voy a hacer yo Y también le tomo la torre, ¿no? Vale Vamos a intentar meter un poquito esto aquí ¿Vale? El hombre de ojalá Esto aquí No, 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 no Pero te he puesto los bucaneros Y te he puesto los bucaneros Bueno, dicen Venga, decimos gracias al compañero Eh... Lástima, ¿no? No teníamos en rotación ni el tornado No teníamos en rotación... Eh... Tampoco teníamos en rotación el otro Bueno, tiene que gastar para tu emola torre Que esa torre ya la da por perdida, ¿no? Tiene que volver a gastar a los enanos ¿Vale? Y el problema ahora En principio Es que de bueno lanzar yo el ataque, ¿no? Los enanos que en principio No creo que me lancen la torre No me la quiten en medio Aquí es una lástima, ¿no? Que no tengo... No tengo la... No tengo el verdugo Ni tengo las flechas preparadas Muy listas para atacar Y bueno Pues vemos otra persona Que lleva otra combinación De... Con los siete senanitos, ¿no? Es una carta muy fuerte Para mí de las más fuertes Que están ahora ¿Vale? Y es una muy buena combinación también Aquí vamos a utilizar el... El... El tornadito Un poquito aquí Ahí está ese tornado, ¿no? El problema es que el pelícano Nivel 5 Fue tal vez como aguanta, ¿eh? Madre mía, como aguantó El pelícano Bueno, pues defendemos Bien, ¿no? La estrategia era buena Verduguito Caberito Ojalá está bastante fuertecito Eh... Podemos tumbar la torre Más o menos bien Vamos a intentar defender aquí Con la capitana Esos senanitos Que se defiende bastante fácil Ahí estamos Es una carta fuerte Pero si... Si logra defenderla bien Vamos a ver Vamos a preparar las flechas ahora Ahora sí Vamos a preparar las flechas Lo más seguro es que me defienda Vamos a lanzarse un pequeño predig Vamos a sentarlo ¡Ah! ¡Qué predig más bueno le hemos hecho, eh! Bueno, pues... El predig que le hemos hecho Ha sido un poquito de manual, ¿no? Predig de esos de manual Y ahora pusiamos un poquito la torre Y nos la vamos a llevar Ahí está, sin problema Voy a tratar de meter aquí La tormenta de arena Uy, me he equivocado No quería meter la tormenta de arena Quería meter la arena ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que me acabo de confundir de carta Tormenta de arena Y la arenita esta Por si me ha ido la pinza Pero bueno Se le queda 10 de vida Sé que queda un toque Va a lanzar ese verdugo No te lo pienses Lanza la partida Buena partida Buena jugada Ahora sí, jugando concentrado El mazo funciona Es lo que quería, ¿no? Jugar realmente contra una persona, ¿no? Realmente Y verla en funcionamiento Y verla contra el contrario, ¿no? Realmente que no sea la máquina Porque la máquina Lo que te he dicho la máquina Sin la máquina Puedes ganar la partida De todas las partidas Si te quedas atrás Defiendes, le paras Y vas al ataque Y le vas a ganar, ¿no? Si haces un poquito tonto Como nosotros Y no te concentras Pues te puede pasar Lo que... Uy Error de qué Ah, vale Ya está abriendo ¿Vale? Te puede pasar Lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Bueno Fijaros que tenía también Las cartas masos Un nivel bueno, ¿no? Tenía nivel 11 Las cartas comunes Al 11 Que nosotros no tenemos ninguna, ¿vale? Tenía los espíritus de fuego Tenía nivel 3 Los eranitos, ¿no? El otro tenía nivel 10 El otro nivel 5 O sea, que es una partida Bastante bien dentro de KB, ¿no? Bueno, compañeros Yo me voy a despedir por hoy Espero que os haya gustado Abrimos otro desafío Para que lo veáis Yo os he dicho Que mi consejo para los desafíos Es ese, ¿no? Que hagáis una buena elección de mazo Una buena elección Conquéis alguna carta Que esté rotita, ¿vale? Y juguéis con tranquilidad Que no es muy complicado Realmente pasarlo Así que Lo dicho Compis Mazo con los enanitos Que va súper bien, ¿no? Tema con verdugo y demás Si queréis que intentemos Hacer algún mazo mejor Con los 7 enanitos ¿Vale? Proponérmelo Si queréis alguna carta Que hagamos con un mazo Proponérmelo Proponérmelo Cualquier mazo Cualquier carta Que le traeremos Tengo ya en mente Hacer la del genio Que me la habéis pedido Además lo voy a subir aquí ya Y vamos a empezar A dejarlo preparado A ver a qué nivel Podemos subirlo Vale, creo que justo Lo vamos a subir al nivel 4 Creo que justo es nivel 4 Justo, nivel 4 Pues yo creo que si queréis Uno de los próximos vídeos Va a ser el genio ¿Vale? Porque al 4 ya creo Que algo se puede hacer con él Proponérmelo en los comentarios Algún mazo más Que queráis que traigamos Por el canal Si os ha gustado Me ha ayudado Dejar un fuerte like Suscribiros Y compartirlo Con todos vuestros amigos Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós